El primer capítulo de la semana llega cargado de emociones intensas. ¿El sexo te pone pentona o eres agente culo? Ese imbécil está enganchado y quién sabe con quién, no lo tenemos que averiguar. Yo recibí un mensaje de Corina pidiendo auxilio. Corina. ¿Quién es Corina? El Señor de los Cielos. Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal. Fans de Rafael Amaya, hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela El Señor de los Cielos 8. Y es que ahora hemos visto de que la Tracy se ha podido llevar a la cama a Aurelio Casillas y este se ha degustado mucho con ella. Pero Aurelio no es tonto ni perezoso y este le hace la pregunta a Tracy. De que si ella es un agente de la DEA. Porque este estuvo con Corina y sabe muy bien cómo son los movimientos de estas personas. A lo que ahora Aurelio se enfrenta a una leona muy brava para poder acabar con ella. Y es que ahora en Colombia el Super Javi tiene una meta y es acabar con un encargo que tiene. Y este se ha metido en tremendo lío ya que ahora se ha armado una balacera. Y este está metido en tremenda tromba. A lo que ahora ha llamado a México para poder tener un espacio y poder respirar ya que ahora este está muy enfocado. Luego de que haya sido acorralado, ahora la Felina tendrá que empeñarse a fondo para poder sacar al Super Javi de esta mala jugada. A lo que Aurelio tendrá que bajarse muy bien y poder acabar con esto. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡Hasta la próxima amigos!